Buenas noches, mi nombre es Jesús Fernando Tejada Bonilla, Secretario de Deportes y Recreación del Municipio de Neiva. Y hoy, en esta fecha tan especial, en este mes de los niños y niñas, queremos celebrarlo con todos, los niños del Municipio de Neiva y del Departamento de Huila. Juguemos desde casa, jugando en una crianza amorosa. ¡Súmate con nuestro programa de infancia y adolescencia! Porque los niños son el eje fundamental de nuestra humanidad. ¡Súmate con nuestro programa de infancia y adolescencia!